Hola amigos y bienvenidos una vez más a un programa de contrafuertes en el ciclo de letras hispánicas. El día de hoy nos acompañan en este programa la doctora Adriana Álvarez Rivera, jefa del departamento de letras y María Choza, graduada de nuestro programa educativo. El día de hoy el programa es sobre la academia de letras, literatura y teoría literaria. Esta academia se encarga de todo lo relacionado con las expresiones literarias de lugares como Hispanoamérica, México y España, además de que enseña a los estudiantes los principios básicos del análisis literario. Para comenzar vamos a tener una pequeña cápsula en la que se reflexiona acerca de lo que se necesita para escribir desde la provincia, cuáles son las dificultades de escribir fuera de la capital y cómo es la situación actual de este tipo de escritura. ¿Por qué es tan difícil hacer una carrera literaria desde lugares como Aguascalientes? Los teóricos postestructuralistas han establecido que existen diversos sistemas dentro de todas las sociedades. Estos cuentan con un centro que es el lugar que representa el cúmulo de poder, además de ser lo más visible. Por otro lado, existe una periferia que rodea al centro y contiene una menor cantidad de poder o visibilidad. Hay sistemas políticos, culturales, económicos y más. El sistema literario funciona en conjunto con los otros y se ajusta a la lógica de un centro neurálgico, donde las obras son muy reconocidas. De aquí surge un concepto conocido como canon, el conjunto de textos que se consideran los más importantes para una cultura. Contra esto aparece la periferia, de autores menos estudiados, con textos que se leen poco o son considerados menos relevantes dentro del panorama cultural. En México, la periferia literaria está representada por la provincia, los lugares que rodean al centro del país. ¿Pero qué es escribir desde la provincia? Desde el siglo XIX, las urbes más grandes han sido las que dominan los panoramas culturales. Para tener una carrera en las letras, era necesario trasladarse a las capitales de las naciones o hacia Europa. Algunos autores como Ignacio Manuel Altamirano o Manuel Acuña deben salir de sus estados de origen Guerrero y Coahuila para trasladarse a Ciudad de México. Es ahí donde desarrollan sus carreras, además de convertirse en autores nacionales consagrados. Llegado el siglo XX, aunque todavía es complejo triunfar fuera de los centros de poder, la periferia comienza a tener sus propios talleres y lugares de creación. Por ejemplo, Ramón López Velarde desarrolla parte importante de su carrera en Aguascalientes, mientras que el movimiento estridentista se gesta en Veracruz. De igual forma, el taller Martín Pescador en Michoacán ha recibido autores desde 1975 y todavía está en activo. Desafortunadamente, era muy complejo ganar preponderancia si no se publicaba en la capital del país. Los grupos y talleres literarios más reconocidos desde los contemporáneos, pasando por la revista Vuelta hasta los grupos de escritura de Limbal, siguen cimentados en Ciudad de México. En el siglo XXI, escribir desde provincia es un acto que desafía los límites de lo establecido, los dominios que se han mantenido de mucho tiempo atrás. Forjar carreras literarias fuera del centro sigue siendo complejo, ya que las industrias están concentradas en los lugares de dominio. Además, los premios literarios más importantes se encuentran ahí. Sin embargo, muchos autores se rebelan contra los paradigmas y buscan su camino dentro de la periferia. Y para continuar con este programa e ilustrar un poco de lo que acabamos de ver en esta cápsula, tenemos como una invitada muy especial a una de las graduadas de nuestro programa en letras hispánicas, María Chosa. Muchísimas gracias por acompañarnos, María. Nos daría mucho gusto conversar contigo sobre algunas de las particularidades, de las generalidades de la escritura en Aguascalientes y nos gustaría que nos respondieras algunas preguntas. Comenzando por, ¿cómo iniciaste en la escritura? Inicié en la escritura a mis 14 años en la preparatoria. Estudié en el Cebetis 39, que también se ubica aquí en Aguascalientes, y una maestra encargada de la materia de español nos dijo que escribiéramos un poema sin explicarnos las especificaciones de un poema. Entonces, pues, yo hice uso de los recursos que tenía en ese momento, que eran nulos, como ahorita, y escribí un poema sobre la luna. Me acuerdo que fue sobre eso. Después de la intervención con la maestra, lo leyó y habló conmigo personalmente, y me dijo, oye, creo que debería seguir escribiendo. Y yo dije, órale, debería seguir escribiendo esto. Y comencé a escribir ocasionalmente mis poemas libres, sobre todo. Y empecé, como ya dije, a los 14 años, y a partir de ahí ya no lo dejé. Obviamente, cuando entré a Letras, a los 18 años, aquí con la maestra y contigo, que también fuiste una generación más adelante, pues eso, aunque la carrera no es para generar escritores, yo me sentí muy entusiasmada de leer y de escribir a la par en la carrera. Así fue mi inicio. Bueno, pues me toca hacerte una pregunta, pero antes de eso, pues quiero decir que para mí es un placer estar aquí con ustedes, porque efectivamente, pues, amado público, yo tuve el placer de darles clase a ambas de ahora colegas. Esperemos que en algún momento también Berta se integre al, pues, al departamento de alguna manera, pero es de verdad un placer estar aquí con ustedes. Entonces, yo quisiera preguntarte, en función de tu experiencia y dado que tú también ya eres premio nacional, pues, de poesía, te identificas, o más bien, ¿qué características observas en el panorama actual de, pues, de los jóvenes y de las jóvenes que quieren escribir en Aguascalientes? ¿Cómo es ese panorama? ¿Cómo interactúan los jóvenes con los diferentes medios, con las diferentes instituciones, con los talleres, con los sitios alternativos? ¿Cómo es ese panorama desde lo que tú puedes observar? Bueno, yo considero que primeramente la creación en cualquier ámbito y la creación en México es un área muy luminosa por un lado y muy oscura por otro, ¿no? Tenemos muchas herramientas propias, personales, tal vez, y a lo oscuro me refiero a que si se tienen herramientas personales, a veces no se tienen las herramientas sociales o de apoyos externos, ¿no? Considero que existen lugares como la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto de Cultura, el Ciela, aquí en la ciudad, que buscan y que generan apoyo para estas nuevas personas que se están integrando al ámbito literario. Yo tuve la fortuna de ganar un premio a mis, un premio nacional a mis 21 años y desde ese momento se me abrieron muchísimas puertas en la Ciudad de México y después aquí en mi propia, en la ciudad donde radico y considero que eso para mí por lo menos fue un parteaguas en cuanto a las puertas que se abrieron, como ya dije. Hay muchos jóvenes que obviamente tienen otras herramientas y considero que de eso se trata, al final de cuentas, como de ver y saber qué herramientas tengo yo para poderme hacer un espacio en este lugar que es Aguascalientes escribiendo, porque no es como que exista una escuela de escritores o algo así, ¿no? Creo que es una, pues es un trayecto un poco invisible, porque por ejemplo para escribir no necesitamos una herramienta externa, a nuestro propio ser, ¿no? Como lo hace un pintor, como lo hace cualquier otro artista, ¿no? Ensinado. Exacto. Entonces, al esa ser nuestra herramienta principal, también considero que debemos de ser introspectivos y descubrir cuáles son nuestras herramientas internas y externas para hacernos espacio en la carrera literaria, que como ya dije, siempre es complicado, pero se puede, poquito a poco, lento pero seguro, se va abriendo senda y considero que eso es algo muy necesario, que sepamos con qué herramientas contamos, porque a veces no es necesario solamente escribir, sino también otras cosas, ¿no? Sí, una estructura a lo mejor un poco más amplia que apoye esta labor individual de alguna manera, ¿no? Y de ahí creo que es tan importante estos espacios como institucionales que tú comentabas, pero al mismo tiempo estos espacios no convencionales, ¿no? O sea, en Aguascalientes también hay muchos lugares que han ido surgiendo, creo que en parte algunos de ellos gracias a la pandemia, porque nos obligó la pandemia a generar nuevas formas de repensarnos, y entonces en los espacios alternativos en los que a lo mejor también se vincula la escritura con otro tipo de actividades, ¿no? Otras disciplinas artísticas incluso, pues van generando también otra forma de tender redes que no son necesariamente las redes institucionales o los espacios académicos, o los espacios que canonizan normalmente a alguien, ¿no? A alguien que está empezando a escribir, ¿no? Sí, claro. Pero sí, creo que es, como dices, es una labor hasta cierto punto como invisible, ¿no? Sí, invisible y autogestiva. Así es. Sí. Y también, pues, claro, la autogestión cambia cuando sales de la carrera, cuando ya tienes otras conexiones, cuando ya tienes otras obligaciones. Yo creo que también tu maternidad te ha ayudado a repensar la forma en que haces tu autogestión, ¿no? Claro, adaptación sobre todo, ¿sí? Y a confiar en eso, ¿no? A que se hace lo que se puede y poquito a poco. Sí. Entonces, realmente tenemos, pues, muchas experiencias aquí bastante valiosas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer segmento. María Chosa va a seguir aquí con nosotros, pero vamos a mandar a un pequeño corte comercial. Les agradecemos que nos sigan escuchando, ya que también nos van a leer un par de poemas. Gracias. Gracias. Hola, y bienvenidos de nuevo al programa. Después de este pequeño corte comercial, seguimos con María Chosa, que va a seguir respondiendo nuestras preguntas, dialogando un poco sobre sus inquietudes y sobre su experiencia dentro de la carrera y dentro de la literatura en Aguascalientes. María, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría comenzar preguntándote cómo es que la licenciatura en Letras Hispánicas apoyó tu desarrollo como creadora y cómo es que dentro de nuestro programa educativo encontraste herramientas o encontraste algunos recursos con los que pudieras escribir. Sí, mira, yo estudié, bueno, inicié a estudiar la carrera en el 2012. Tuve la fortuna de que la maestra Adriana fue de mis primeras maestras en segundo semestre. Y resumiendo mi experiencia en la carrera, yo diría que la principal herramienta que la carrera me brindó fue saber leer. Dejando de lado todas las materias complementarias, que son muy básicas y también me gustaron mucho, como el latín, el griego, literatura hispanoamericana, un montón de materias que tuve muy interesantes, creo que fue el saber leer lo que me ayudó en este momento de mi vida. ¿Y a qué me refiero con saber leer? A saber atravesar un texto, a saber desmenuzarlo. El texto de la índole que sea, tiene formas de trabajarse, tiene formas de crearse y de descomponerse. Y considero que las herramientas que obtuve en la carrera fueron esas, saber precisamente atravesar algo, ¿no? Un texto. Obviamente, para escribir necesitamos leer. Y el entender ese proceso de lectura, escritura y viceversa, me ayudó bastante a poder, pues, practicar eso en mis textos iniciales, hasta el punto en el que estoy ahora, que considero que han tenido, bueno, eso quiero considerar, ¿verdad? Han tenido bastante evolución los iniciales a los actuales, que ya, pues, son casi 10 años de diferencia, ¿no? Entonces, yo pienso que la carrera, como muchas veces nos lo dijeron, no forma escritores, pero sí forma gente que sabe leer y que, por ende, debería saber escribir, por lo menos sus propias ideas, ¿no? Porque hay muchas formas de escritura y a la que yo me dedico, que es la escritura creativa, me ayudó bastante la carrera. Así es. Yo quisiera preguntarte, bueno, yo te hablo de Berta, pero tu nombre, pues, no sé, a lo mejor es María Choza y yo, pero bueno. Bueno, yo quisiera preguntarte, María, una cuestión que tiene que ver un poquito con lo que te pregunté hace un momento. Y a lo mejor ya no ahondar tanto, porque parcialmente ya lo comentamos un poco, pero, ¿qué observas tú que en nuestro estado o en nuestra ciudad, o en general, pues, a lo mejor en la provincia, haría falta como para potenciar la escritura como este, la escritura creativa como este medio de, pues, no solo un medio de expresión, sino también una forma de ser más resilientes, o sea, una manera de generar memoria, ¿no? Todo lo que implica realmente la escritura creativa. Porque nosotros aquí en el Centro de las Artes y la Cultura, tenemos un proyecto que es justamente un laboratorio de todas las artes que hemos querido implementar, pues, desde hace dos años y medio, más o menos, pero bueno, por cuestiones de pandemia no se ha dado, y en el que un poco querríamos también dar, ¿no?, clases específicamente de escritura creativa, porque como bien lo dijimos hace rato, pues, la licenciatura no está enfocada en eso, ¿no? Pero sí es algo que podemos hacer. Entonces, desafortunadamente, pues, es algo que a lo mejor no vamos a poder consolidar por la situación en general de, pues, tan complicada actualmente. Pero, ¿qué observas tú que podría, que sí podríamos hacer de una manera como más ágil para, pues, para sí potenciar esas, esta escritura de los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Sí. Yo considero que, por lo menos en mi caso, la escritura es escritura. No creo que esté dividida en escritura de jóvenes y escritura de adultos mayores. Por ejemplo, hace unos cuatro años tuve la oportunidad de dirigir un taller de poesía y bordado en el Ciela, y la mayor parte de mis alumnas, que fueron unas 17, eran personas de 50 años hacia arriba, y tuve incluso una alumna que tenía 82 años. Y me di cuenta que los temas, las formas de abordarlo, e incluso los alcances de la escritura, no tienen división, ¿sí? Para mí, jóvenes y adultos pudieran converger en un mismo espacio, que como ya lo mencionó usted, maestra, puede ser un laboratorio, pudiera ser una escuela, incluso, de escritores y de escritura, porque siempre a donde llegamos nos dicen, aquí no formamos escritores, porque los escritores se forman en su casa, leyendo, trabajando. Pues sí, pero hay mucha gente que necesita una guía, y necesita un camino por donde poder avanzar, y el que se brinden esas herramientas, el que se comparte ese conocimiento, a mí me parecería muy necesario. Ya dije, hay cursos, hay espacios emergentes, pero no hay algo fijo, no hay algo que se divida en niveles, por ejemplo, o en, pues sí, en niveles, sobre todo, que pueda ir acompañando a un escritor o a una persona que decide escribir, desde el inicio, hasta una etapa un poco más madura, ¿no? Entonces, respondiendo a su pregunta, tal vez eso sería necesario, un espacio, ya fuese institucional o no académico, pero que pudiera ser un espacio para que todos los que están interesados se acercaran. Muchísimas gracias. Antes de terminar con este segmento, nos gustaría que nos compartieras un pequeño poema en este par de minutitos que nos queda. Claro que sí, con mucho gusto. Les voy a compartir este poema, que se titula Herencias y escribía hace un par de años. Se llama Herencias, como ya dije. De familia en familia se heredan los amores. El amor a la vainilla, a la espuma del mar, a la sal de grano, a la crema corporal de cedro. Se hereda el odio, se hereda la furia, la lengua de la madre y el acuerdo, los secretos hasta la tumba y después de ella. Se heredan los nombres, los gestos, se heredan los ojos tristes. Todos mis órganos tienden particularmente a la tristeza. Se heredan las casas, los terrenos. La misma tierra pasa de mano en mano, de puerta en puerta, de corazón en corazón. ¡Oh, qué lindo! Muchas gracias. ¿En dónde está publicado este poema? Por si alguien querría... Tengo un par de libros en internet, digitales, y tengo un libro que fue el que ganó el premio nacional. Si ustedes googlean mi nombre completo, Berta María Insunzachosa, ahí les van a aparecer bastantes entradas donde pueden investigar. ¿Sí? ¿Y aquí en Aguascalientes se puede conseguir en algún lado los libros todavía? Se pueden conseguir de manera electrónica y en compra de internet a través de la editorial. Ah, muy bien. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Sí, ustedes ahí busquen. Existe Facebook, existe Instagram. Hay que aprovechar las herramientas actuales de tecnología para leer y para publicar y sí, ahí donde quieran pueden encontrarme. Bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación tan amena, por compartirnos uno de tus poemas. Ahora tenemos que irnos a una nueva cápsula en la que abordaremos los principales premios de escritura en Aguascalientes. Gracias por seguirnos acompañando. Aguascalientes es periférico dentro del panorama cultural mexicano debido a su lejanía con la capital y al hecho de ser un lugar pequeño. Sin embargo, esto no quiere decir que no tenga un sistema literario complejo y rico. De hecho, cuenta con algunos premios de creación que son muy importantes dentro del país. Estos son el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos y los premios nacionales que convoca nuestra máxima casa de estudios. El Premio de Poesía Aguascalientes, que es uno de los máximos reconocimientos para el género poético en Aguascalientes y el país, se ha entregado de forma ininterrumpida desde su primera edición en 1968. Los participantes entran bajo seudónimo con una obra inédita y solo se puede ganar una vez. Su entrega es en el marco de la Feria Nacional de San Marcos y el premio se otorga en conjunto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Su poder de convocatoria es muy grande, por lo que muchos de los ganadores son poetas reconocidos. Autores como Coral Bracho, José Emilio Pacheco, Mario Bojorquez y Elsa Cross han sido galardonados con él. María del Carmen Velasco Ballesteros ganó la edición 2022 con una obra llamada La muerte golpea en lunes. El premio abre convocatoria a mediados del año y sus resultados se hacen públicos en febrero. El Premio Nacional Salvador Gallardo Dávalos está pensado para escritores no mayores a 30 años para el momento en el que se cierra la convocatoria. Solo pueden participar obras inéditas de autores que no hayan sido premiados. Una particularidad del galardón es que reconoce tanto poesía como narrativa rotando entre los géneros en cada convocatoria. Ha sido considerado como un reconocimiento a los nuevos talentos literarios. Este año se reconoció el poemario Gotas del Diluvio escrito por Jesús Iván Pérez del Río, mientras que el año pasado ganó Vladimir Ramírez con su compilación de cuentos titulada Prueba de Resistencia. Los trabajos se reciben hasta el mes de septiembre y se otorga el premio en el marco de la Feria Estatal del Libro. La Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del Departamento de Letras convoca a tres premios nacionales pensados para que los estudiantes de educación superior exploren y exploten sus talentos. Este año la institución abrió el noveno concurso de crítica literaria Elvira López Aparicio, el decimocuarto concurso nacional de narrativa Elena Poniatowska y el decimocuarto concurso nacional de poesía de Siderio Macías Silva. Los galardones cubren diversos géneros de escritura, incluyendo uno que se centra en el análisis y no la creación. Están pensados para jóvenes de todo el país que cursan licenciatura y que muestran inquietudes por el desarrollo artístico. Este año se premió en narrativa a Jaime Jair Ortega de la Sancha con la obra Salvación. En crítica literaria a Moisés Mesa Díaz con la obra Otra mirada a Elías Nandín. Y en poesía a Ángel Augusto Huicao Cuó con la obra En el centro de la casa crece un árbol. Gracias por seguirnos acompañando. Estén al pendiente si ustedes están interesados en la escritura sobre estas convocatorias ya que se publican en diferentes momentos del año y anímense a participar. Es una experiencia muy grata participar en todos estos certámenes y sobre todo saber que puedes ejercitar tu voz dentro de Aguascalientes. De nuevo les extiendo el más cordial agradecimiento tanto a la doctora Adriana Álvarez que es la jefa del departamento de letras como a María Chosa egresada de la carrera por acompañarnos. Yo soy Adriana Marmolejo y esto fue Contrafuertes en Letras Hispánicas. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!